En nuestro virtual encuentro, estas son una serie de puntadas que a todos nos gustan y yo las he combinado de tal manera que podemos hacer, por ejemplo, un suéter. Por ejemplo, una bufanda, queda liso en este lado, liso en este lado y en la parte de abajo queda perfecto. Entonces nos va a quedar muy bonito nuestro diseño. Este es el lado del revés, igualmente bonito. No es reversible como lo pueden ver. Yo utilicé unas agujas número 7 americanas que es lo mismo que decir unas agujas 4.5 milímetros. Las agujas que utilicé fueron las que me pidió el fabricante de la lana. Y los puntos siempre deben montar puntos múltiplos de 7. A eso le deben agregar dos puntos adicionales para que nuestra puntada quede bien bonita. Y los dos puntos de borde que tenemos el primero y el último. Empezamos paso a paso con la primera línea que se teje así. El primer punto lo vamos a pasar sin tejer. A continuación, voy a tejer tres puntos en punto revés. Uno. Un dos. Y tres. Después de eso voy a pasar un punto sin tejer así. Y luego voy a tejer los puntos derechos tomados por la parte de atrás. Así. Uno. Y dos. Y este punto que no tejí, aquí lo tengo, lo paso, lo devuelvo sobre los dos puntos que tejí, en punto derecho, suelto y se acabó. Un punto revés. Ese fue todo el primer diseño. Repetimos. Tres puntos revés. Uno. Dos. Y tres. A continuación, paso un punto sin tejer. Tejo dos puntos en punto derecho tomados por la parte de atrás. Uno. Y dos. Y busco el punto que no tejí. Lo tomo con la punta de la aguja. Y lo paso sobre los dos puntos que ya tejí. Suelto. Tejo un punto revés. Otro diseño que hemos terminado. Vamos para el tercero. Tres puntos revés. Uno. Dos. Y tres. Paso un punto sin tejer. Tejo dos puntos derechos por la parte de atrás. Uno. Y dos. El punto que no tejí lo devuelvo. O lo paso sobre los dos puntos que ya tejí en punto derecho. Suelto. Y un punto revés. Todo lo hemos terminado. ¿Qué pasa ahora? Me quedan tres puntos en la aguja. Y voy a tejerlos así. Un punto revés. Y dos puntos revés. Un punto revés que es el borde. Siempre en esta puntada. En la segunda línea que me corresponde por el revés de mi trabajo. Paso el primer punto sin tejer. Y voy a hacer tres puntos en punto derecho. Uno. Dos. Y tres. Un punto revés. Una lazada. Un punto revés. Y un punto derecho. Si acabó el primer diseño. Repetimos. Tres puntos derecho. Uno. Dos. Y tres. Un punto revés. Una lazada. Un punto revés. Y un punto derecho. Otro diseño que ya nos hemos aprendido. Vamos a recordarlo una vez más. Tres puntos derecho. Uno. Dos. Y tres. Un punto revés. Una lazada. Un punto revés. Un punto derecho. Todo se acabó. Me quedan tres puntos en la aguja. Que es el cuadro de la puntada. Y el borde. Y voy a hacerlo. Un derecho. Dos derecho. Un punto revés. Como siempre, el borde. En la carrera número tres. Paso el primer punto sin tejer. A continuación. Tejo. Un derecho. Y dos derechos. Un punto revés. Tres puntos en punto derecho. Tomados así. Un derecho. Por la parte de atrás. Un derecho. Como un y corriente. Y un derecho. Por la parte de atrás. Al hacerlo así. Esta curva. Que es muy bonita. Me va a quedar muy bien. Después. Que ya haya hecho. Esto que acabo de decirles. Entonces, voy a tejer. Un punto revés. Nuevamente. Un derecho. Dos derechos. Un punto revés. Tres puntos derechos. Uno atrás. Uno adelante. Uno atrás. Y un punto revés. Último diseño. Dos puntos derechos. Un revés. Tres puntos derechos. Uno atrás. Uno por el frente. Uno por atrás. Y un punto revés. Me quedan los tres puntos del cuadro de la puntada. Y voy a hacer. Un derecho. Dos derechos. Y mi borde. Estoy en la línea número cuatro. La última de mi diseño. Paso el primer punto sin tejer. A continuación. Dos puntos revés. Un punto derecho. Tres puntos revés. Uno. Dos. Y tres. Y un punto derecho. Que es el borde. Otra vez. Dos revés. Uno. Y dos. Un derecho. Y tres puntos revés. Uno. Dos. Y tres. Un punto derecho. El último diseño. Dos puntos revés. Uno. Y dos. Un derecho. Uno. Dos. Y tres. Y un punto derecho. Me quedan tres puntos de la aguja para que me cuadre bien la puntada. Un revés. Dos revés. Y el punto de borde. Terminamos todos nuestros diseños. Cuando yo hablo del cuadro de la puntada. ¿Qué es? Que yo empecé así y termino así. El ideal en un suéter o en una bufanda. Lo que ustedes estén haciendo. Es que sea simétrica la puntada como es este caso. En este tipo de puntadas. Porque no quedaría muy bien si ustedes lo cosieran aquí. Que haría como torcida la puntada. Pero si al mirarla así de frente. Vemos que este diseño y este diseño. Nos acompañan hasta el final. Y la puntada se nos va a ver muy bien bonita. Terminamos la tarea de hoy. Terminamos nuestro encuentro. De paso se pueden suscribir y compartir estos videos. Que con tanto cariño les estoy proporcionando. Próximamente nos volvemos a encontrar. Gracias.